Si quieren parar y bailar no pueden hacer No tengan Eso fue lo que pensé cuando te vi Pues no, eso no se sienta por aquí Ella debe ser una tierra porque Yo recordar que era la misma frutica Me gusta cuando te perdonan perfecto Y como me hace sonreír No hallaba Y aún estaba No hallaba No te esperaba Tú siempre estás Me encanta cuando estás Posando en el estilo Y es difícil esconder Deberís aprender Y de por qué mi corazón Para Cuando te veo pasar Y es verdad, es verdad que nadie sabe Lo que el río trae Frutica, menos mal de comer No hallaba No hallaba ¿Dónde estabas? No hallaba No te esperaba No hallaba ¿Dónde estabas? No hallaba No hallaba No Jan Suéltala Suéltala Quiero tenerte muy cerca, muy lejos Quiero tenerte a ti aquí, gracias a ti descubrí el secreto, no puedo hacer falta pa' ser feliz. Quiero tenerte muy cercano, lejos, quiero tenerte a ti aquí, gracias a ti descubrí el secreto, no puedo hacer falta pa' ser feliz. No puedo hacer falta pa' ser feliz, no puedo hacer falta pa' no te esperaba. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!